¡Muy buenas tardes animalitos del bosque! El día de hoy seguimos aquí en esta aventura, en esta gran serie con este peguito de guerra, así que vamos a darle con los siguientes niveles. Y bueno, tengo varias cosas que contarles animalitos. En primer lugar, pues esta es la segunda vez que grabo esto, precisamente porque no me había dado cuenta que estaba grabando mal. Me faltaba quitarle el audio y ponerme el audífonos y todo ese rollo, entonces empecé a grabar mal con mi cámara. El punto es ese. Entonces tuve que volver a grabar. Lo bueno de esto es que no había grabado gran parte del juego, así que, como quieran, no fue mucho lo que tuve que volver a grabar. En fin. Que por cierto, si se fijan, ahora es un camioncito lo que estamos rescatando y no solo una caja. Ah, bueno, pues olvidé comentárselos, pero eso lo dejo. Ahí está a salvo. Adiós. Muérete. Ahí está, ahí está. Ok, ok, ok. Y bueno, y lo segundo es que cuando estaba editando el video pasado de este juego, me di cuenta que quedó bastante largo. Súper, súper largo. Ya cuando estaba como a la mitad o poco más de la mitad de lo que lo estaba editando, dije, demonios, esto es eterno. ¿En qué momento se acaba? Creí que había durado muy poquito cuando estaba grabando, por eso grabé muchos más niveles. Porque realmente creí que no había pasado mucho tiempo. Y ya editando el video, pues me di cuenta que realmente fue bastante tiempo. Y bueno, ¿y ahora? ¿A dónde me voy? ¿Sí hay que ir para él? Ok, no, al parecer es para el otro lado. Bueno, ya estamos del otro lado de la cascada. Y ahora sí debería de estar por aquí, por algún lado el camión. O caja, no sé. ¡Ah! ¡Muere! Ok, ah. Ok, poco a poco nos acercamos y empiezan a ver enemigos. ¡Oh no, un tanque! ¡Ah! ¡Uy, son un chorro! Ah, no es cierto, nada más es otro. Eh, creí que ese camioncito de ayer era otro tanque, pero no, en realidad somos de nuestro equipo. Así que, lento, lento. Ahí está. Así, de vuelta a casa, amiguitos. Y bueno, como les contaba eso de los videos, pues tal vez, tal vez, consideraría poner los videos un poco más cortos. Así que, este video trataré de hacerlo un poco más corto, más que todo jugando un poco menos de niveles. Es precisamente para que queden un poco más apetecibles los videos y que todos disfrutemos y... ...se, este, tengamos, pues, ganas de ver los videos, ¿no? Bien, el siguiente nivel, a ver, veamos, ¿de qué trata ahora este nivel? Bueno, para acá está bloqueado. ¡Ah! Y son 12 personas, así que, pues, vamos a buscarlas. Siento como que este nivel ya lo jugué. ¡Ah! Pero ahora hay más, más cosas. ¡No! ¡Me muero! A ver, a ver, a ver, a ver. Lento, lento. Y ahora sí. Ándale. Ok. Primeras personas... ...rescatadas. Vamos. Y luego, ahora les comento también que... ...en cuanto a lo de buscar las chapitas de cada personaje. Y, bueno, ya ven que tenemos que recolectar como 5 chapitas de cada quien o algo así. De soldados. Pues, la verdad, ya me rendí... ...siento como que nos va a quitar mucho tiempo buscar y atrapar cada una de ellas. Porque es demasiado, es demasiado animalitos. Creo que hay que saber escoger nuestras batallas. Así que, vamos a dejarlo así por el momento. Solamente rescatemos a los soldaditos. Para que lleguen con sus familias. ¡Je, je! ¡Son libres! Ahora sí, vamos por los demás. A ver, aquí se ve como que... ¡Ah! Aquí está el tanque. ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡No! Ok. Ok, ok. Parece ser... Bueno, creo que ya entendí por qué perdí esta vez y por qué perdimos la vez pasada. Que la verdad no tuve ni idea de por qué de repente se murió el avión. El avión. El helicóptero. Me parece que estoy muy aferrado a decirle avión al helicóptero. ¡Ah! Pero bueno, acabo de leer, o al menos eso decía en la parte final del nivel. Que puede, 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 tal vez, que se haya escapado el trailercito o el camión donde venían, pues, mis soldaditos. Entonces, ese fue el problema, que se escaparon y pues ya no había forma de rescatarlos, ¿verdad? ¿Es un chorro? Bueno, a ver, me los voy a llevar. ¡Vámonos! Y luego regresamos porque nos está llegando sin piedra. ¡Uy, uy, uy, uy! Ok, llegamos. ¡Eh! Un logro. Y ahora sí, debemos de rescatarlos antes de que se vayan. Que la verdad no tengo ni idea de dónde están. ¡Wow, qué masacre! ¡Hachis, achis! ¡Eh, no! ¡No, otra vez! Parece ser que algo estoy haciendo mal. Tal vez debería ir primero por los que están más lejos. ¡No! ¡Uy! Los que están un poco más lejos. Bueno, a ver, ellos. Ya están aquí. A ver. Tal vez los puedo rescatar. Y nos vamos corriendo. ¡Órale, órale, órale! Ahí está. Ok. Ahora sí, tenemos que ir. Pues no sé si tenga que recorrer gran parte del mapa. Voy a recorrer gran parte del mapa. A ver si están hasta mero enfrente. ¡Oh, ni manitos! Ya los encontré. Ok, aquí van. Los tengo que matar. ¡Oh, cielos! ¡No! ¡Órale, agárrense! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Inútil! No te subiste. ¡Agárrate! ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que me estamos moreando! ¡Ah! Que rescatar la mitad de la batalla fue un poco más salvaje. Pero fue más bien, la mal. ¡No! Ok, seguimos vivos. Seguimos vivos. Un poco pequeñas turbulencias, pero... Pero seguimos aquí. Ah, tenemos vidas. Tenemos balas. Eh... Ok. ¡Oh, no! Ok, tuve un aterrizaje porzoso. Un poco exagerado. Pero bueno, ahora sí. Tratemos de salvarlo. Tratemos de hacer las cosas bien. Y simplemente rescatémoslo y nos bajamos. Desde aquí bajamos. Y... Por fin tendremos el nivel terminado. ¡Sí! Muy bien, animalito. Siguiente nivel. Bueno, tuve que pausar. Bueno, tal vez ustedes no lo notaron. Pero tuve que pausar el juego porque al parecer escuché ruidos afuera de mi casa. No sé por qué. Por alguna extraña razón. Cada vez que grabo o que estoy grabando un video. Empiezo a escuchar ruidos extraños ya sea adentro o fuera de mi casa. Tal vez sea una especie de maldición, amiguitos. ¡Oh, no! Bueno, y aparte... Aparte de eso... Muchas veces no puedo grabar precisamente por los ruidos que hay afuera. Por mi casa... Parece ser que hay una persona. ¡Ah! Ah, no. Ese tengo que ser que tengo que rescatar. ¡Uy! Bueno. ¡Vámonos! ¡Uy! ¡No! 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 Ok, seguimos vivos. El tanque tal vez no mucho, pero nosotros sí seguimos vivos. Bueno. Uy, pobrecito. Ya están todos mareados. Bueno, ya llegamos. Y como les estaba contando a uno de mis vecinos. O no sé si en realidad... O no sé si en realidad... ¡Ay, ay, ay! ¿Otro aterrizaje forzoso o no? ¡No! Ok, ya lo traje de regreso otra vez. Y ahí está. Ahí lo dejé. Entonces, como les estaba contando, ahora sí. En mi casa hay una persona que le gusta mucho que como modificar carros que estén... que estén tuneados. Y se la pasa tanto día y noche a veces... ¡Oh, no! Un taque. ¡Fuera! Se la pasa todo el santo día a veces... Haciendo arrancones con su maldito carro y no me deja grabar. Ah, no. Es todo uno de ese animalitos. No tengan vecinos como ellos. O si son ese tipo de vecinos... Traten de no me gastar mucho, amiguitos. ¡Oh, aquí está! ¡Vámonos! ¡Oh! Lo verdadero de todo es que los tanques desequilibran un chorro al helicóptero y no puedo llegar bien. O no puedo ir un poco más rápido porque me empiezo a desequilibrar y se empieza a voltear el helicóptero. Bueno, llegaremos a nuestro debido momento. ¿Algunos centímetros más tarde? Ya está. De hecho, llegaré a recargar un poco de esto. Bueno, ahora sí. Ya solamente nos queda un solo... Supongo que tanque porque de eso se han tratado los últimos dos. Así que... No. Sí, sí. Solo una caja más. Así que vamos a darle. Muy bien. De hecho, si se dan cuenta ya como que... ¡Oh, no! Ok, ok, ok. Si no estoy hablando es que estoy un poco concentrado tratando de darle esa cosa y tratando de no morir. ¿Que se muera ya? ¡Ah! ¡No! Ahí está, ya, por fin. Ok, ahora sí ya podemos irnos tranquilamente con nuestro tanque y terminar esta misión. ¡Perfecto! Ok, ahí está. ¡Ah, por fin! Y ya nada más aterrizó lentamente y llegamos. ¡Ah, por fin! ¡Eh! Después de como mil intentos. Ok, y ahora toca un nivel nublado. Y no solo nublado, lluvioso también. Y hay que rescatar... ¡¿Qué?! ¡24 personas! ¡Eso es un chorro! ¡Uy! Bueno, a ver, iríamos primero para este lado. Bueno, aquí está fácil porque nada más es... ¡Ja, ja! De la carcelita, rescatarlos. Bueno, aunque después se lo voy a poder llevar a dos personas. A ver, amiguitos, solo dos personas pueden subir, así que... Ni modo, adiós. Ya volví, amiguitos. ¡Ah! ¡Pero el aire está muy feo! ¡Ah! De hecho ya se me hacía raro que no hubiera tantos enemigos. Pero pues sí, el aire me complica mucho la existencia. ¡Ah! Ok, ya. ¿A qué maldito el aire? Nada más en lo que llegaba se puso feo. ¡Qué chaval! Sí, de hecho casi no hay enemigos. De hecho no hay nada de enemigos, no me he tocado enfrentar a ninguno. Pero... El aire me está descontrolando... ¡Horrible el helicóptero! Si se fijan, ahorita las gotas de agua están casi horizontales del maldito aire. Ok. Vamos, otra vez lentos, pero seguros. Perfecto, llegamos y ya solamente nos queda la mitad. ¿Qué? Supongo que debe de estar de este lado. ¡Ah! ¡Ah! Si se fijan, ahora el aire va para este lado. Y... Pues sí, vamos más rápido, pero para poder aterrizar va a ser todo una odisea. ¡Oh no! ¡Ja, ja! Este no pueden subir. ¿Por acá? Ay, tiene que ser ahí adentro, de veras. ¡Oh shit! Ok, vamos otra vez. Ahí está. Seguimos vivos. ¿Nomás eran tres? ¿Qué demonios? Bueno, busquemos a los que faltan. Ahí está. Otros tres, perfecto. Bueno, podemos regresar al cuartel. Ya está lleno el... El de este. ¡Oh no! Pero el aire está todo lo que da para este lado. ¡Ah! No me estoy moviendo nada. ¡No! 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 Ok. ¿Quién nos diría que uno de los tips que venía en la parte de abajo de casi al final de cada nivel, decía que, pues, cargamentos más pesados son más difíciles de pilotar. Así que, en este nivel, lo que intenté hacer... ¡No! ¡Otra vez! Lo que intenté hacer... ¡Oh no! La tormenta, de nuevo. Lo que intenté hacer fue llevar a cada batallón por partes. O sea, llevé de cuatro en cuatro, de tres en tres. Tratando de llevarlos de una forma un poco más segura. Pues, ahorita ya solo me quedan seis, pero es que la tormenta no me deja avanzar. Así que, tal vez, esto me tome un poco más de tiempo. Aquí están las últimas personas. ¡Ah! Pero para llegar... A ellas va a ser toda una... ¡Ah! ¡Aventura! Ok, 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 ok. Llegamos. ¿Están los seis? ¡Perfecto! Ahora solo nos queda llegar al cuartel y aterrizar bien. Porque ahorita, como está el aire, el viento aquí en el juego va a ser todo un desafío. Ok, vamos bajando lento. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Lo pasamos! ¡Yeah! Bueno, animalitos, vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Espero que les esté gustando esta serie. No olviden... No olviden darle like y suscribirse si no lo han hecho. Así que nos vemos entonces en otro video. Y hasta luego. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!